¿Cuál es el algoritmo de Google? Si Google ha funcionado muy bien, es posible que dentro de un año o unos meses o dos años esa técnica ya no funcione y es más, te perjudique a la hora de subir o bajar en las posiciones de Google. ¿Cuál es el algoritmo de Google? Si Google ha funcionado o no interactúa, pues tu SEO sufre. Internet son oportunidades y todos los días existen nuevas, entonces es difícil predecir a dónde va a ir, pero si eres un poco atento y un poco rápido tienes muchas cosas que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!